finalmente como vemos tenemos el corte perfecto enfocarle bien para poder ver la calidad del corte que este como tipo espejo y no nos quedó ningún tipo de rebaba ni de un lado ni de otro como están amigos soy Diego Aguinzaca y en este momento vamos a realizar una calibración de el haz de luz de nuestra máquina láser bueno cuando tenemos este problema en este caso estábamos cortando acero negro de 4 milímetros como vemos el corte estaba realizándolo de manera correcta y si nosotros por ave situación empezamos a ver este comportamiento como que la mitad de un círculo corta y la mitad de otro círculo no es como que tuviera solo potencia de un lado y bueno acá hicimos otro corte pueden ver la mitad del círculo está con un corte adecuado y la otra empieza a salir rebaba cuando tenemos este efecto de la mitad que si la mitad que no significa que la máquina se descalibró el haz de luz donde donde está la parte central entonces para ello utilizamos un pedacito de cinta y le colocamos en la en la puntita que esté limpia para poder marcar el láser luego venimos acá a la pantalla y le ponemos en verse ponemos 15 por ciento para que el láser no salga con mucha fuerza porque si aquí hay un valor mayor puede que causar algún 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 quemado en la parte de abajo nos ponemos 15 por ciento y le damos un pequeño una pequeña pulsación en el láser listo vamos a escuchar un pequeño sonido y voy a quitar la la cinta como vemos el lente el haz de luz está ligeramente desviado y lo que vamos a lograr es colocarlo en el centro en este caso está a la parte inferior izquierda parece poco pero en el láser cualquier pequeña desviación es importante entonces con estos tornillos de acá que tienen una cabeza hexagonal en la parte izquierda y derecha vamos a mover el láser como está en el dibujo de acá entonces acá movemos el eje y que es así y el eje x que es así entonces con este con este tornillo mientras apretamos sólo por un octavo de vuelta movemos un octavo y probamos movemos un octavo y otro programas no vamos a dar una media vuelta o una vuelta entera porque es demasiado y vamos modificando el punto en el eje x y en el eje y con esos dos tornillos en este sentido no hasta que quede totalmente en el centro una vez que queda en el centro el corte se arregla y vamos a ver la diferencia de cortar con el láser cuando no está en el pleno centro y cuando está apenas ligeramente desviado bueno acá volvimos a hacer un corte en este caso ya vemos que el corte mejoró sin embargo todavía tenemos una sección que no ha salido esto nos indica que el haz de luz todavía no se encuentra en el en digamos perfectamente alineado porque con los mismos parámetros ya cortaba entonces si como hay esta pequeña sección significa que tenemos que seguir alineando el láser hasta que quede perfecto bueno aquí ya hemos cortado pero aún vemos unas pequeñas rebabas en la parte derecha pero ya cayó la pieza así que eso significa que estamos muy cerca ya del parámetro correcto o de la alineación perfecto ahora en el corte ahora finalmente como vemos tenemos el corte perfecto enfocarle bien para poder ver la calidad del corte que es como tipo espejo y no nos quedó ningún tipo de rebaba ni de un lado ni de otro entonces esta es la manera de solucionar el problema cuando tenemos este tipo de anomalías de un celular me faltaba mencionar que para esto la boquilla tiene que estar en perfecto estado porque porque si la boquilla llega a tener algún desperfecto puede causar también está esta anomalía que acabamos de ver así que el requisito para poder hacer esta calibración es tener una boquilla en perfecto estado de otra manera vamos a estar calibrando cuando el problema no puede ser la calibración sino la boquilla así que este es requisito indispensable para este problema